¡Suscríbete al canal! Es algo maravilloso, yo tenía muchísimas ganas, y como he dicho, aparte de todas las aportaciones que están subiendo a Music Experience, hoy vamos a grabar a todos los deportistas. Vamos a ver cómo ha sido un trabajo duro, pero creo que el resultado es muy bueno, porque es de cada sonido, se va sacando una parte del ritmo y luego se mezcla con la base. Hoy vas a hacer la base con deportistas olímpicos que han venido solo para hacer la base. Solo han venido para hacer la base. Me encantaría, queremos todos conocerles, por favor. Vamos atrás, para sentarlos. Quedaros aquí porque van a empezar a dar patadas, mejor aquí, ahí cómodamente, quedaros aquí donde no os den ningún golpe. Vale, vamos a presentarlos, ¿vale? Desde Madrid, ¿vale? Vienen Cecilia, diplomada, diploma olímpico en Atenas, en judo, Raquel, su campeona del mundo. Vamos a escuchar, vamos a escuchar cuál es el sonido del judo. Bueno, hombre, no, no, no. La mata, tío, ¿estás bien? Pero, hombre, no seas brutal, lo que no te has sonado, ¿vale? A ver, ¿sois amigas o qué? Qué fuerte. Todo bien, ¿no? Allá, para. Vale, mira. Bueno, vale, vale. Seguimos. Desde Valencia, el bicampeón de España de boxeo, Jonathan, un aplauso. Vamos a escuchar, vamos a escuchar el sonido del boxeo Valenciano y boxeador No te metas con él Como panes Desde las palmas viene el subcampeón del mundo de taekwondo Se llama Nicolás Vamos a escuchar, vamos a escuchar el sonido del taekwondo La ha puesto una berenjena A ver otra, otra Desde Madrid también vienen, ¿vale? José Luis, medallista olímpico en Escriba en Pekín 2008 Escuchamos el sonido del Escriba Antes, aquí es impresionante, ¿eh? Ya verás tú esto, ya verás tú esto luego, ¿eh? A ver, como estos sonarán muy bonitos, son como así a punitorio Desde Ponserrada, no te metas con ella Un aplauso para Lidia Campeona de un ropa de arterofilia Vamos allá, ¿cómo suena la arterofilia? A ver cómo suena la arterofilia Coge las pesas como si fuesen galletas marías No le hagas reír, que se le va la puerta Ahí está Guau Ahí va, ahí va ¡Hala! Bueno, que rompa estas cuerdas Vamos para fuera, vamos para fuera, acompañanos Bueno, porque tenemos más cosas fuera Desde Tarragona, Sonia y desde Asturias, Jorge, ¿vale? Vamos, vamos con el tiro olímpico, esto es la precisión, ¿vale? Sin embargo, vamos a escuchar cómo suena el tiro olímpico Toma Toma, toma Toma Hay que trabajar todas Toma Hasta el Lázaro ya se lleva el premio bordo, macho Madre mía, seguro que le darán el chiquito Sí, le darán el chiquito piloto, ya te lo digo Y necesito otro, necesito otro deportista Un aplauso para ellos A ver, ¿qué música hacemos con todo esto? Que necesita otro deportista, ¿qué quieres? Vale, entonces la historia es que tú vas a marcar el ritmo, ¿te apetece? ¿Yo el ritmo? Sí Bueno Pon un pie a cada lado, ¿vale? Entonces la máquina, la máquina está puesta a una velocidad, ¿vale? De 5,5 kilómetros por hora Vale Que es lo que equivale a los 145 BPMs, bit por minuto Esto de 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vale, bájate, yo te doy la entrada Y entramos directamente Vamos a grabar Silencio por favor, todo el mundo preparado y concentrado Solo hay una toma Son las 10 y 9 minutos Vamos allá 1, 2, 3, 5 2, 3, 4 Un, dos, tres, ya. Hola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos ya! ¡Viene la música! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Subidón, subidón! ¡La música y el deporte! ¡Vamos! 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 ¡Buenos! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ganar medalla! ¡Gracias! Una medalla, Carlos, lo petamos Bueno, bueno, bueno A subir pistas con este tema, ya tenemos la base, gracias Carlos